Hola amigos, hoy quería hablarles de una nueva especie de dinosaurio que fue descrita científicamente a partir del análisis de restos fósiles encontrados en sedimentos marinos. Los Tericinosaurios eran un gran grupo de dinosaurios terópodos, principalmente herbívoros. Estos dinosaurios se caracterizaban por tener huesos huecos y extremidades de tres dedos. Los primeros restos descubiertos de Tericinosaurios fueron encontrados en Asia. Los registros fósiles de países como China y Mongolia son ricos en fósiles de este grupo y también se han encontrado fragmentos en Japón. Científicos de Japón y Estados Unidos describieron científicamente una especie hasta ahora desconocida de Tericinosaurio en Japón. Su investigación aporta nuevos conocimientos sobre la función de las garras. Los restos fósiles examinados en este estudio incluyen una vértebra parcial, una muñeca y un pie delantero parciales. Los restos fueron encontrados en el año 2008 en una estructura geológica rica en fósiles que está situada en Hokkaido. En aquel momento no fue posible darse cuenta si estos restos pertenecían o no a una especie diferente de las conocidas. Los autores del nuevo estudio decidieron volver a examinar el espécimen ya que una serie de avances en años recientes permitieron obtener una gran cantidad de datos con los que ya es posible clasificar a los Tericinosaurios basándose en la morfología de las garras de la mano. Este tipo de dinosaurio que vivió desde el Cretácico temprano hasta el tardío tenía enormes garras en las manos. Basándose en la morfología de estas garras que se relaciona con su función, se puede dividir a los Tericinosaurios en dos grupos. El de los Tericinosaurios primarios y el de los derivados. Las garras de esta nueva especie, Paralli Tericinosaurus japonicus, se compararon con las garras de otras especies del grupo. El análisis de los datos lo situó entre los derivados. Un análisis de la morfología de las garras, incluyendo la longitud y la forma de la base, indica que las garras de los Tericinosaurios primarios eran generalistas y que no tenían un uso específico, mientras que las de los derivados estaban especializadas para enganchar a la vegetación y tirar de ella a la boca, permitiéndole a la bestia que pastara eficazmente. El descubrimiento de este animal marca la aparición más reciente de este grupo en Japón. El hallazgo indica que los Tericinosaurios de Asia existieron durante un periodo de tiempo mucho más largo y en una zona geográfica mucho más amplia de lo que se conocía hasta ahora. También es el primer registro que procede de sedimentos marinos en Asia. Este fósil y también otro en Utah, en Estados Unidos, sugieren que algunos de los Tericinosaurios derivados estaban adaptados a entornos costeros. Este estudio fue publicado en la revista académica Scientific Reports. Por respecto a su más conocido pariente, Tericinosaurus, como el resto de las especies de su familia, probablemente estos dinosaurios fueran total o parcialmente emplumados. Su proximidad evolutiva con muchos otros animales emplumados, como las aves, es un indicativo bastante fiable, pero las pruebas más sólidas las encontramos en un pariente más cercano, Beipiaosaurus, del que sabemos con toda seguridad que tenía plumas. Los hábitos alimentarios de Tericinosaurus son bastante desconocidos, pero lo más probable, con gran seguridad, es que se tratara de un herbívoro que usaba sus enormes garras para llevar las ramas a su boca y arrancar el material vegetal y que ocasionalmente incluso podría haber cazado pequeños lagartos y mamíferos. Es enormemente raro encontrar dinosaurios herbívoros entre los terópodos, lo que añade otra característica infrecuente en el conocimiento de este animal tan extraño. Hay otras posibles funciones para las que podrían haber servido las garras, por ejemplo, para defenderse de depredadores como el contemporáneo Tarbosaurus y en la lucha intraspecífica, tal como luchar por el territorio o para aparearse. Las garras podrían incluso haber servido a todas estas funciones. Bueno amigos, espero que les haya gustado, que se haya descubierto un nuevo integrante de este grupo, que es tan raro con estas garras, ¿verdad? Y más sabiendo que se trata de un animal herbívoro. Un abrazo muy grande y nos encontramos muy prontito. ¡Gracias!